Apenas controla sus propios movimientos al caminar, pero en cambio, cuando suena la música, todo cambia. Es una niña de unos dos años que dirige un coro como una profesional. La pequeña Lara se sitúa detrás de los cantantes en el coro de la iglesia bautista de Kiristán, donde canta su padre. Y desde esa posición, mueve sus manos al ritmo de la música, entusiasmada con su labor. El vídeo se ha convertido en uno de los virales del momento en la red.